Dios le bendiga, bendito pueblo de Dios, qué privilegio tan grande poderles saludar a través de las redes sociales y volver a encontrarnos con ustedes. Le agradezco a Dios infinitamente que me dé esta oportunidad de poder compartir este bendito mensaje del Evangelio de Cristo para muchos de aquellos que están hambrientos de Dios, hambrientos de la palabra y que quieren salvarse, que quieren servirle a Dios con todo el corazón. Quiero invitarte para que no olvides suscribirte a nuestros canales, si lo quieres hacer en YouTube lo puedes hacer, allí va a aparecer en tu pantalla. Suscríbete y no olvides darle un like al video para que de esa manera podamos promover este mensaje y que pueda llegar a todas aquellas personas que todavía no han sido alcanzadas. Algunos de ellos están apartados de los caminos de Dios y necesitamos llevarles el mensaje de salvación, de restauración, el mensaje de Dios a través de su palabra. Si quieres suscribirte en YouTube lo puedes lo puedes hacer, Iglesia JRS. Repito, Iglesia JRS. Si nos quieres seguir en Facebook, igualmente lo puedes hacer. De la misma manera, Iglesia JRS. Y será para nosotros un altísimo honor estar orando por ustedes. Estamos orando por todos aquellos que se suscriben a nuestro canal y que se unen juntamente con nosotros a llevar las buenas nuevas de salvación. Y bueno, esto es un equipo, hermanos, que entre más gente se une con nosotros, vamos a llegar a los confines de la tierra, ya que el tiempo que estamos viviendo lo amerita. Cristo viene pronto por su iglesia y necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para predicar este bendito evangelio. También si me quieres seguir en Instagram, ¿verdad? Por ahí te va a aparecer igualmente en tu pantalla, arroba Pastor David Gutiérrez. Y recuerda que este servidor estará orando siempre por ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde a todos. Dios bendiga a todas las iglesias filiales a este concilio. La Iglesia Pentecostal Jesús es refugio y salvación. A todos sus pastores, líderes y miembros en general. Que Dios los bendiga de una manera poderosísima. Y por supuesto, a la iglesia central donde Dios me honra en pastorear. Así que Dios los bendiga mucho, esperando que siempre, siempre estemos orándolos unos por los otros. Amén. Gloria a Dios. Hoy tengo un tema muy lindo que compartir, hermanitos. Espero que la palabra de Dios quede clavada, impregnada en el corazón de cada uno de ustedes. Yo siempre le pido al Señor que me dé amor, que me dé la gracia y que me dé la unción para compartir el mensaje de la palabra. Y nunca está en nuestro corazón el herir a alguien, ofender a alguien. Pues esa nunca ha sido nuestra intención. Pero sabemos que la palabra de Dios sana, restaura, levanta. Y para eso es que Dios nos ha llamado. Amén. Para ayudar a mucha gente que a veces la está pasando bastante difícil, bastante mal. Se le ha levantado el enemigo y necesitan de una palabra oportuna, de ese rema de Dios, de ese kairos de Dios, de esos momentos, verdad, únicos que Dios tiene. Que a veces uno está pasando por alguna circunstancia y en ese momento llega la palabra cuando más la necesitamos. No hay palabra más efectiva que aquella que llega en el momento perfecto cuando uno está pasando por una necesidad. Y sentarse a la mesa del Señor para escuchar un mensaje y que sea Dios el que nos hable a nuestro corazón. Amén. Así es que Dios te bendiga muchísimo. Vamos a compartir esta palabra y abre tu corazón. Y también te invitamos a que vayas abriendo las escrituras. Por favor, abre las escrituras en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a empezar allí desde el verso 1 en adelante para saborear, gloria a Dios, el manjar que Cristo nos da a través de su palabra. Vamos a estar hablando bajo el tema, la iglesia debe cuidarse del engaño. Repito y presta atención a lo que acabo de decir. La iglesia debe cuidarse. Creo que nunca, nunca, nunca en la historia de nuestra vida cristiana teníamos que tomar esto tan en serio. Todo el tiempo se tiene que tomar en serio. Pero hoy, con mayor interés, por los tiempos que vivimos, porque hay cantidad de engaño, mentiras, falacias, cuentos, cantidades de hombres que se están levantando diciendo yo soy profeta, gente que bendito sea Dios, hermanos, están pisoteando lo que dice la palabra de Dios. Y ahora cualquiera dice Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló y Dios no les ha dicho absolutamente nada. Yo sugiero que lo más recomendable es que te dediques a predicar la palabra de Dios sin quitarle ni agregarle. No tenemos que estar viendo noticieros para luego decir que Dios nos dijo y lo que estamos haciendo es sacando información de algún lado y compartiéndolo con la gente y diciéndoles que fue Dios el que nos reveló a nosotros. No, hay que ser más serios porque está en juego la salvación de las almas. Lamentablemente, hoy tenemos una cantidad, y lo digo con dolor, de cristianos que son neófitos bíblicos porque nunca sacan tiempo para leer la Biblia, nunca tienen tiempo para estudiar las Escrituras, para corroborar que lo que se te está enseñando, lo que se te está predicando, está en la palabra de Dios. No se le puede decir amén a todo. No podemos decir que todo viene de parte de Dios. Dios, mire hermano, yo me maravillo con lo que está pasando en este momento. Es preocupante, es preocupante. Por eso es que este tema me urge compartirlo con la iglesia. La iglesia debe cuidarse del engaño. Debe cuidarse, debe de cuidarte, hermanito, hermanita, del engaño, de la mentira. Esos hombres que graban videos que Dios les habló, que Dios les reveló, perdón, hacen videos de una hora, de media hora, de 45 minutos. Mi hermano, hoy yo veo gente en las redes sociales que ni a Moisés y Samuel ni a Jeremías y a Isaías juntos, Dios les ha hablado tanto como a estos hombres. Es impresionante. Se están bañando y Dios les está hablando. Se están cambiando y Dios les está hablando. Se acuestan a dormir y todas las noches tienen un sueño que Dios les dijo algo. Eso no es así. ¿Usted quiere estar seguro que Dios les hable? Lea las Escrituras. Yo creo en los dones de profecía, pero hoy creo en la profecía que vaya respaldado con la Biblia, porque nada que se salga de la palabra tiene la aprobación de Dios. Todo tiene que ser pasado por el colador de la palabra. Todo, absolutamente todo. Y yo no creo en ese estilo de profecía que la gente va caminando y Dios les está hablando. Yo creo que Dios habla, pero no podemos decir Dios me dijo, porque esas son palabras mayores. Hay que tener una gran seriedad y responsabilidad en lo que decimos. Sale más saludable para la iglesia que tomemos las Escrituras. Esta palabra basta. Esta palabra no necesita. Dios no necesita de la ayuda del pastor David Gutiérrez, ni de ningún profeta, de ningún teólogo. La Biblia es más que suficiente. La palabra de Dios es la que santifica, la que limpia, la que libera. Lo dice claramente el Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dígame usted, ¿quién puede convertir el alma de un hombre pecador? De un borracho, de un drogadicto, de un delincuente. ¿Quién puede arreglar la vida de una familia desintegrada? Solamente el poder de la bendita palabra de Dios. Eso sí te lo puedo garantizar que cambia la vida de los seres humanos. Amén. Así es que, por favor, iglesia, debes cuidarte del engaño. Vamos a empezar, amén, estudiando las Escrituras, compartiendo con ustedes esta bendita palabra en Mateo capítulo 24, porque aquí hay unas palabras poderosísimas que dijo nuestro Maestro. A eso sí hay que prestarle atención. Hay que prestarle oído. Hay que abrir el corazón. Porque te puede engañar el profeta, te puede engañar el pastor, te puede engañar el papa, te puede engañar las religiones, pero jamás te engañará Dios con su bendita palabra. Esta es la verdad irrefutable. La palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vayamos, por favor. Si ya tiene su Biblia abierta, vaya conmigo. Y leamos este bendito libro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo, atento a lo que dice la Biblia, se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Noten que aquí hay algo que está ocurriendo con los discípulos. Los discípulos están impresionados, impactados por la edificación, por los edificios que estaban al lado del templo. Aquellos los tenía asombrados. Jesús, al ver el asombro de sus discípulos, dice la Biblia, en el verso 2, respondiendo él, les dijo, Jesús da una profecía. Porque esto es importante, mire, escuche bien, hermanito. Cuando una profecía viene de parte de Dios, se tiene que cumplir. Cumplir, si no se cumple lo que dijo un profeta y que dice que Dios se lo reveló, jamás lo dijo Dios. Se tiene que cumplir. Tú quieres probar de que un hombre es verdaderamente profeta de Dios y está compartiéndote un mensaje de Dios. Esperas, espérate que se cumpla lo que dijo. Si no se cumplió ese, no le vamos a decir que es hijo del diablo, no. Pero debería de averiguar bien si lo que está diciendo se lo dijo Dios o está saliendo de su propio corazón. Amén. Así es que mucha atención a esto. Ahora, ¿qué le responde Jesús a sus discípulos? ¿Veis todo esto? Les pregunta Jesús. Dirigiéndose a los edificios del templo. ¿Veis todo esto? De cierto, os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa palabra se cumplió 70 años más adelante. A la perfección, tal como lo dijo Jesucristo. Sea bendito nuestro Salvador. Esa palabra sí venía de parte de Dios. Se cumplió. Ahora, cuando Cristo da esta profecía, este mensaje a su discípulo, lo deja impactado. Y ellos entran en esta curiosidad que ¿cuándo iba a ocurrir esto? Más adelante, dice la Biblia que se va Jesús con sus discípulos al monte de los olivos. El monte de los olivos es el lugar más idóneo para ver la antigua Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, el monte Moria, donde estaba el templo. O sea, la panorámica que usted tiene desde el monte de los olivos es impresionante. Se lo digo porque he tenido el privilegio de estar ahí. Escuche bien, y dice la Biblia en el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, está nuestro Señor, nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, sentado en el monte de los olivos. Los discípulos, los discípulos se le acercaron a parte. Hay que recordar lo que Cristo les ha dicho cuando estaban en el templo. ¿Veis todo esto? No quedará piedra aquí, piedra sobre piedra, que no sea derribada. Entonces, dice aquí la Biblia, sus discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos. Nunca vayas a la persona equivocada. Cuando tengas una duda, cuando tengas una pregunta, cuando no entiendas algo, siempre busca a Jesús. Busca la palabra. Busca la respuesta en la palabra de Dios. Dios, vete a tus rodillas. Y si tienes un auténtico pastor, un siervo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y que conozca las Escrituras, ve con tu pastor. Vete a una persona llena del Espíritu Santo, como lo estaba Jesús. Los discípulos hacen algo positivo. Van a la persona correcta. Hacer esa pregunta. Porque nunca debes de tener dudas. Cuando tengas una duda, siempre busca la respuesta. Porque Dios siempre tiene una palabra que darte. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, aquí hay algo muy lindo. Porque esta pregunta que los discípulos le hacen, dice, mi hermano, fue para que Cristo nos entregara unas palabras que nos van a sacudir en esta bendita oportunidad. Y dice la Biblia, diciendo, dinos, le dijeron. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Escuche la pregunta que ellos hacen. Amado hermano y hermana. A mí me sorprende la respuesta que Cristo da. Cualquiera pudo haber pensado, Jesús se salió del tema. O no captó, no entendió lo que los discípulos le preguntaban. Jesús sabía perfectamente bien y entendía cabalidad lo que los discípulos le habían preguntado. Pero Jesús le da importancia a algo que nos debe de interesar a nosotros. A ti, iglesia amada, por los tiempos que estamos viviendo. En este momento de la historia, la iglesia debería de estar profundamente preocupada por no caer en el engaño, en la mentira. Hay demasiados lugares que ya no se está predicando la verdad. Que ya no se está enseñando la Biblia. Que ya no se está hablando del Evangelio puro, santo, como Cristo lo dejó en su palabra. La palabra está siendo adulterada en los últimos tiempos. O se le quita o se le agrega. Y por eso es importantísimo que, por favor, iglesia bendita del Señor, debe cuidarse usted del engaño. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ya escuchamos lo que le preguntan sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Ellos entran en aquella curiosidad de querer saber cuándo se iba a cumplir la profecía que Cristo les había dado hace un momento. ¿Y cuál iba a ser el fin de los siglos? ¿Y cuáles iban a ser las señales de su venida? Preguntas sumamente importantes las que habían hecho los discípulos. Pero oiga bien, amado hermano, lo que Cristo responde. Abre el corazón, abre el corazón a la palabra para que nadie te engañe. Para que nadie te saque fácilmente de los caminos de Dios. Por eso es tan fundamental estudiar la palabra y prestar atención detenidamente a cada palabra que sale de la boca de Jesús. Para que te afirmes en estos caminos. En el verso 4 dice la Biblia. Respondió Jesús. Ay, a mí me encanta que Jesucristo responda. Me encanta que Él me hable. Me encanta cuando Él nos dice algo. Porque todo lo que salió de esta boca santa y bendita de nuestro Señor Jesucristo. Ha impactado la vida de los seres humanos hasta el día de hoy. Todavía me sigue impactando mi vida personal. Y sé que lo hará con ustedes también. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué respuesta? Bendito Dios. A la cual nosotros debemos de sacarle el mayor provecho posible. Sácale el provecho, hermanito. Porque esto te va a servir. Esto es debido a muerte. Son cientos de miles de personas que se van a perder. Porque tomaron un camino de engaño. De errores. Hoy tenemos, hermano, hasta evangelio que se le conoce. El evangelio de la prosperidad. Donde solo se habla de dinero. De negocios. De éxitos. No se habla de la vida eterna. No se habla en contra del pecado. No se habla de la santidad. No se habla de la llenura del Espíritu Santo. No se habla de un cambio, de un nuevo nacimiento en nuestra vida. No se entregue el mensaje de la palabra. Porque se le dan énfasis solamente al éxito terrenal. Cuando la Biblia dice claramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Esas no las tienes que buscar. Esas vendrán por añadidura. Después de una vida de obediencia, de santidad, de consagración. Yo te voy a decir algo. Dedícate. A serle fiel a Dios. Y Dios cuidará de ti. Cuidará de tus hijos. Cuidará de tu familia. Cuidará de tus necesidades. Entonces, solo dedícate a serle fiel a Dios. Cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú cuidas lo de Dios, Dios cuida de lo tuyo. Y no hay mejores manos que las manos benditas de Dios. No hay lugar más seguro que estar en la presencia de Dios, hermanos. Vayamos a la respuesta de Jesús. Respondió Jesús. Yo sé que todos ustedes están anhelando, deseando escuchar la respuesta de Jesús. Y dice aquí la Biblia, les dijo, preste profunda atención y deje que esta palabra bendita hoy cale profundamente en su alma. Porque está en juego su salvación. Está en peligro su familia. Oiga lo que dice Jesús aquí. Mirad. Que nadie. Os engañe. Escúchelo. Memorícelo. Atesórelo. Guárdelo aquí en el corazón. Mira. Qué preocupación más profunda la que había en el Señor. Mira que nadie te engañe. Eso incluye a todo el mundo. Si el pastor se descarriló, se desvió. No te dejes engañar. Si el hermano que está a mi lado tomó tu camino, no te dejes engañar. Si la iglesia tal se torció, no te dejes engañar. Si fulano cambió el mensaje y dejó la senda antigua, no te dejes engañar. Mirad. Jesús no dijo que no te engañe fulano, mengano, sultano. No, no, que nadie te engañe. Nadie. Por eso es tan importante las palabras de Jesucristo. Oiga, por favor, qué impactante esto. Porque Cristo no empezó a decirles, sí, muchachos. Voy a empezarles a explicar la profecía cuando se cumplirá. O cuáles serán las señales de mi venida y del fin del siglo. De una vez entró en lo más importante. Y le dijo, miren, que nadie los engañe. Porque este es uno de los temas que son muchísimos que lo han torcido. Que lo han cambiado. Gente que han puesto fecha cuando viene el Señor. Cuando la Biblia dice claramente que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir por la iglesia. Sabemos que viene. Las señales se están cumpliendo. Todo está cumplido. Pero nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se va a cumplir? Se va a cumplir. Porque aquí lo dice claramente. Mateo capítulo 24, verso 35, dice la Biblia. El cielo y la tierra pasarán más. Pero mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. Aunque no le guste al diablo, aunque no le guste a los ateos, aunque no le guste el infierno. Esta bendita palabra se va a cumplir por encima del que se oponga. Aunque se oponga el mundo entero. Aunque se opongan los gobiernos. Aunque se opongan los políticos. Aunque se opongan las sectas religiosas. Esta bendita palabra se va a cumplir. Se va a cumplir. Pero atento a las palabras de Jesús. Iglesia bendita del Señor que me escuchas. Mirad que nadie os engañe. Hay engaño por todas partes. Falsos profetas. Falsos predicadores. Falsas iglesias. Falsas sectas religiosas. Extremismos religiosos. Liberalismo. Yo creo firmemente. En un evangelio puro. En un evangelio bíblico. En un evangelio cristocéntrico. En un evangelio que no se le tiene que quitar ni agregar a la palabra. Ahora, yo creo en un evangelio que te cambia por dentro y te cambia por fuera. Creo en un evangelio que Dios cambia tu forma de vivir. Tu forma de pensar. Que Dios te quita las raíces de amargura. Los resentimientos. El odio. Los rencores. Las envidias. Los pleitos. Ese es el evangelio que yo creo. Porque ese es el evangelio que Cristo nos vino a enseñar. Yo no creo en aquel que Dios lo sacó del mundo y sigue viviendo como viví en el mundo cuando está en la iglesia. Yo no creo que la gente tiene que seguir siendo la misma el día que Cristo lo rescató. El día que Dios te salva. Tu vida sufre un milagro del nuevo nacimiento. Empiezas a sentir asco por el pecado. Repugnancia por el pecado. Por todo lo que ofende a Dios. Pero ¿qué está enseñando la gente hoy en día? Dios solo mira el corazón. A Dios no le importa lo que tú hagas con tu cuerpo. No mi hermano de mi alma. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta capítulo 2 verso 9 y nos enseña hasta cómo debemos vestirnos como cristiano. Dice que el hombre y la mujer aunque habla de la mujer pero se refiere a los dos sexos hermano porque la palabra es para el hombre y es para la mujer que debe vestir con pudor y modestia. Ahora, cuando tú te vayas a poner tu ropa, lo primero que tienes que hacer es aplícate la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe. Si el Espíritu de Dios con el poder de su palabra te da testimonio de que la manera en que tú te estás vistiendo es agradable delante de Dios. Dios, hazlo con plena libertad, pero no lo hagas si el Espíritu de Dios te da testimonio que lo que vas a hacer no está correcto porque tú tienes que tener la guianza del Espíritu Santo y del Espíritu Santo nunca te guiará fuera de su palabra. Nunca, Él siempre te llevará la palabra porque el Espíritu de verdad nos guiará, dijo Jesús, a toda verdad y a toda justicia. Él nunca te guiará fuera de su bendita palabra. ¿Qué haría el Espíritu Santo si una mujer se va a poner una falda ceñida al cuerpo que provoque al sexo opuesto? Estoy seguro, estoy seguro, 100% seguro, que el Espíritu de Dios te va a llevar a primera de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Que debes vestir con pudor y modestia. ¿Qué quiere decir eso? Con respeto. No provocando al sexo opuesto, porque tu cuerpo no es para exhibirlo, no es para, porque eso lo hace el mundo. ¿Por qué lo hace el mundo? Porque el mundo no tiene la guianza del Espíritu. El mundo no tiene la palabra. El mundo está atado. Hay personas en el mundo que están influenciadas por espíritus demoníacos, espíritus de lascivia, que provocan al sexo opuesto. La mujer del mundo se viste para que la vean, para que la deseen. Igual el hombre. Lo mismo nos pasaba a nosotros cuando estábamos en el mundo. Pero el día que te conviertes a Jesucristo, esta venda que no te dejaba ver la luz del Evangelio, es oscuridad de pecado en que tú vivías. Cristo te quita esa venda. Y lo que antes practicábamos hoy nos da vergüenza, nos da dolor. Nos causa repugnancia, asco, dolor. Jamás tú quieres ser el mismo. El que tomaba ya no quiere tomar nunca más. El que decía malas palabras, ahora su boca ha sido santificada. ¿Por qué, hermano? Porque tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que ha pasado hoy en día? Se ha levantado una cantidad de predicadores. Que lo único que les importa es el dinero, el que tú tengas tu empresa, que traigas suficiente dinero a la iglesia. Y gloria a Dios si tú apoyas la obra. Gloria a Dios si lo haces de todo corazón. Excelente si es para predicar el Evangelio puro y santo de nuestro Señor Jesucristo. Pero escúchame, solo para que tú no te vayas de la iglesia, yo voy a cambiar el mensaje de la palabra. No puede ser así. No, esta palabra no se cambia. Es allí, lamentablemente, como lo vengo diciendo, se ha levantado una cantidad de predicadores. Que lo único que hacen es entretener a la gente. Siéntete bien. Aquí todos te amamos. Bueno, hermanito, el verdadero amor de Dios se refleja cuando usted predica la verdad sin quitarle ni agregarle. Porque usted no me diga que usted ama las almas y usted está enviando a miles y miles al infierno. Sabiendo que están torcidos. Sabiendo que están en pecado. Sabiendo que así como están no se van con el Señor. Y que usted no se lo diga. Eso no es verdadero amor de Dios. El verdadero amor de Dios es cuando yo miro a mi hermano que va por el camino equivocado. Y yo le hablo a ese hermano de la palabra de Dios. Eso es el verdadero amor. Entonces Jesús dice, mirad, que nadie os engañe. Iglesia bendita del Señor. Debes cuidarte, por favor. Cuídate, iglesia. Cuídate. Escúchame, por favor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cuídate, iglesia. Mirad que nadie te engañe. Aunque se vea bonito. Aunque te ofrezcan el cielo sin cambio. Aunque te digan, mira, aquí tú puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes ir al cine. Puedes ir a la fiesta. Porque Dios lo único que le interesa es salvarte nada más. Él no está esperando que tú cambies. El tiempo, con el tiempo Dios va a ir haciendo algo. No, mi hermanito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice 2 Corintios 5, verso 17. Métete esa palabra en el corazón. Llévate la palabra en el alma. Lo que salió de la boca de Jesús. Del ser que te ama como nadie te amará. Porque yo te voy a decir algo. Jamás encontrarás a alguien que sea capaz de amarte. Amarte como te ama Jesús. Porque fue el único que entregó su vida por tus pecados. Fue el único que metió sus manos en el fango del pecado para rescatarte a ti y a mí. El único cuando no valíamos nada. Cuando estábamos atados por legiones demoníacas. Y vino el Señor Jesucristo siendo perfecto, sin pecado. Aunque la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y lo hizo todo por amor a ti y por amor a mí. Es Él el que hoy le dice a su iglesia amada. La que Él compró con su sangre. Porque yo, por eso yo repito estas cosas, hermano. Jamás habrá alguien que te ame tanto como te ama Jesús. Bendito sea su nombre. Por eso escucha a Jesús. Escucha su palabra. No te salgas de su palabra. Y es Él el que hoy le dice a su iglesia, mirad que nadie os engañe. Iglesia bendita del Señor. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos sumamente peligrosos. Cuídate, iglesia, cuídate. Hay engaños por todas partes. Debemos de cuidarnos. Debemos de estudiar las palabras de Dios con una gran interés y responsabilidad. Continuemos leyendo lo que Jesús dijo. Escúchelo, por favor. Después de que Él dice, mirad, le digo, que nadie os engañe. Y le dice estas palabras a sus discípulos. Atento. Porque vendrán muchos en mi nombre. Ya usted está avisado. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Iglesia, abre los ojos. Quítate la venda. Que están saliendo no uno, no dos, ni tres. Jesucristo dijo, vendrán muchos en mi nombre. Diciendo, yo soy el Cristo. Apártate de esos caminos. Enamórate de Jesús. Solo hay uno que murió por ti. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. El que murió por ti no se llama Pedro, no se llama Juan, no se llama Bartolo. Se llama Jesús. Pero no Jesús cualquiera. Jesús de Nazaret. Jesús, el Hijo de Dios. El fiel y verdadero. Emanuel. Dios con nosotros. El Alfa y la Omega. El principio y el fin. El Todopoderoso. Como dice la misma palabra de Dios. El fiel y verdadero. Él dijo aquí, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Sabe dónde está el engaño? Porque lamentablemente, la gente cuando mira a alguien haciendo milagros, dice, ah, es que es de Dios. O mira a alguien que dio una profecía, dice, ese es de Dios. Nada de eso te garantiza aquí que esa persona es de Dios. Por eso Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, verso 20. Por su fruto los conoceréis. Si quieres averiguar quién es verdaderamente de Dios, averíguale los frutos, el estilo de vida que lleva, el testimonio que tenga, si tiene el Espíritu Santo, si te predica la palabra sin quitarle ni agregarle, si es un predicador que vive lo que predica. No que hable bonito y viva mal delante de la presencia de Dios. Porque son miles y miles que están siendo engañados. Mientras yo comparto esta palabra, lamentablemente, hermano, yo me maravillo como la gente. Solo porque aquel dijo, Dios me reveló y yo tuve un sueño y Dios me dijo tal cosa y Dios no ha dicho nada. Lee la Biblia, estudia la Biblia. ¿Quieres saber de lo que va a pasar en los últimos tiempos? Vete al libro de Apocalipsis, estudia las epístolas del apóstol Pablo y ahí vas a encontrar, estudia los evangelios, lo que dijo Jesucristo, lo que estoy compartiendo en este momento contigo. Y no necesitamos que diga alguien, fulano, Dios me dijo. Yo creo que Dios usa algunos profetas, pero no creo en esos que viven profetizando, hermano, en el baño, en la casa, en la cama, durmiendo, acostados, levantados. No, mi hermanito, eso ya es fuera de orden. Y lamentablemente la gente está más hambrienta de oír esos profetas falsos que de oír la bendita palabra de Dios. Enamórate de la Biblia. ¿Quieres estar seguro de estar en el camino correcto? Vete a la Biblia, la palabra de Dios. Allí encontrarás el manantial de vida. Allí encontrarás palabra viva, palabra de poder. Esta es la espada del Espíritu. La palabra de Dios. El hombre se puede equivocar. La mujer se puede equivocar. La Biblia nunca se equivoca. Entonces Jesús dijo, porque me dan muchos en mi nombre. Porque ahí está el detalle, ahí está el problema. Que vienen en nombre de Dios. Vienen en el nombre del Señor. Por eso es que muchos están siendo engañados. Porque le dicen, me dijo Dios. Y la gente tiene miedo a eso. Ay, Dios le habló. Y Dios no ha dicho nada. Dios no les ha hablado. Es mejor decir, la Biblia dice, la Biblia dice. Y tú puedes tener la certeza, la seguridad, que lo que se te está diciendo viene de parte de Dios. Sin duda alguna. Eso. Hay que prestar mucha atención, hermano, a todo esto. Aquí lo dice. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Eso es lo lamentable. Que son miles y miles y miles de personas que están siendo engañadas. ¿Por qué son engañados? Porque no tienen conocimiento bíblico. Porque no se preocupan. Por eso yo le he puesto como tema, la iglesia debe cuidarse del engaño. Cuídate, iglesia bendita del Señor. Cuídate. Hoy más que nunca debemos de cuidarnos. La venida de Cristo está cerca. Y muchos no están preparados. Porque están viviendo en muchas cosas equivocadas. Sigue diciendo la Biblia. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad, dijo Jesús. Mirad. Que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Sigue diciendo. Porque se levantará nación contra nación. Reino contra reino. Y habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Yo no necesito que venga un profeta a decirme a mí. Oh, Dios me reveló que viene un terremoto. Aquí lo está diciendo. Aquí está. Yo no necesito que me venga a decir alguien mañana. Ay, mire, va a haber una guerra aquí. No, aquí dice. Aquí dice nación contra nación. Reino contra reino. Habrán pestes, enfermedades, pandemia. Aquí está profetizado. Ya, ya está en la Biblia. Escucha lo que dice la Biblia. Para que nadie te engañe, iglesia. Para que nadie te engañe. No sigas profetas falsos. Sigue la Biblia. Estudia la Biblia. Empápate de la Biblia. Y luego escucha esto. Y todo esto, dijo Jesucristo, será principio de dolores. Cuando yo leí ese texto, es conmovedor. ¿Sabes por qué te digo eso, hermanito? Mire cómo está el mundo ahora. Dolor. Angustia. Persecución. Maldad. Pecado por todos lados. Las iglesias frías. Indiferentes. Tibias. Mundanalizadas. Carnales. Falsos predicadores. Profetas. Y ¿sabes qué dijo Jesucristo? Que esto solo era principio de dolores. Si esto es principio de dolores. ¿Qué es lo que viene? Cuídate del engaño. Guárdate, iglesia. Guárdate. Sométete a orar. Busca a Dios como nunca antes. Conságrate. Llénate del Espíritu Santo. Estudia la palabra. Un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo y estudiando la palabra jamás lo van a engañar. Jamás. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Una persona que esté lleno del Espíritu Santo y que tenga el Espíritu Santo y que tenga la palabra jamás caes en un espíritu de engaño. Y dice la Biblia, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Mire lo que viene. Así es que nada de esto nos va a sorprender. Si te aborrecen, si te odian porque predicas la verdad, porque predicas la santidad, todo esto se tiene que cumplir. Y dice Jesucristo en el verso 10, muchos tropezarán entonces. Eso es lo que a mí me duele tanto. Son cientos de personas que van a tropezar. Y se entregarán unos a otros, dice Jesús aquí. Y unos a otros se aborrecerán. No es eso exactamente lo que estamos viendo. Cómo los predicadores se tiran, usan las redes sociales no para predicar a Cristo, sino para destruir ministerios, destruir consiervos, destruir el testimonio de otros. ¿Destruir iglesias? Aquí está Jesucristo lo dijo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y oiga esto. Y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Prepárate iglesia. No dejes que nadie te engañe. Y por eso él dijo. Muchos tropezarán entonces. Porque hay gente que no va a soportar. La batalla, la lucha, la prueba. Van a sucumbir en su fe. Muchos tropezarán. No tropieces tú. Mantente firme, iglesia bendita. ¿Y cómo lo vas a lograr? No caigas en el engaño. Lee la Biblia. Vive una vida de santidad. Vive apartado de todo pecado. Ama a Dios más que a tu propia vida. Y aquí viene una palabra más de parte de Jesucristo. Verso 11. Y voy a ir concluyendo en breve. Y esto no lo digo yo. Lo dice Jesús. Mateos 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas. Lo habló la boca de Jesús. Abre los ojos, iglesia. Esos montones de profetas que usted ve en las redes sociales. Muchos de ellos no tienen pastor. No se sujetan a nadie. Son obsoletos. No pertenecen a ninguna congregación. Están haciendo negocio de la profecía. No, iglesia. Jesucristo dijo. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y sabe cuál es lo triste? Y a muchos. Y engañarán a muchos. Guárdate. No te dejes engañar. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hacer? Ante semejante problema que estamos viendo en estos tiempos. Tanta falsedad. Tanto engaño. Tanta mentira. Tanto falso profeta. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros como pueblo? Aquí está el consejo bíblico. Porque yo te voy a hablar con la Biblia. No lo que piensa el pastor David Gutiérrez. Es lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4. Eso es lo que tiene que hacer. Amados. Dice el apóstol Juan. Amados. No creáis a todo espíritu. Te lo repito. No, pero es que mire. Lo que dijo se cumplió. Es que los falsos profetas hay. Y hay cosas que se cumplen. Pero no, mi hermano. Eso no quiere decir que viene de parte de Dios. Hay cosas que no es que sea una profecía de Dios. Sino que es gente que manipulan cosas. Buscan información. Recogen noticieros. Y hablan de esos asuntos. Y después dicen que Dios se los dijo a ellos. Y ellos lo que andan haciendo es buscando en Google información. Y después te lo pasan como profecía. Y la gente inocente dice. Ay, Dios mío. Dios está hablando. Aquí dice la Biblia. Amados. Esto es para ti, iglesia. Amados. No creáis a todo espíritu. Y aquí viene un consejo bíblico para nosotros, la iglesia. Si no probad los espíritus. No tenga miedo. Pruébelo. Pruébelos, espíritu. Vamos, iglesia. Pídale al Espíritu Santo. Dame testimonio si este es de Dios o no es de Dios. Dime si esta es profecía tuya o no es tuya. Aunque diga que Dios le habló. Pruebe los espíritus. Averigüe. No creáis, dice la Biblia, a todo espíritu. Si no probad los espíritus. Si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué palabra más oportuna está para nosotros hoy? Y vuelve la misma palabra. Muchos falsos profetas son más los falsos que los verdaderos. Tenga mucho cuidado. Pruebelos, espíritu. Averigüe si es de Dios o no es de Dios. Usted tiene la autoridad y el respaldo bíblico para hacerlo. No tenga miedo. Aunque lo amenacen. Porque lo que hacen algunos cuando dan una profecía. Y dice el Señor que si tú no me aceptas lo que te digo. Te va a pasar esto. Se te va a morir un hijo. Se te va a morir. Te vas a enfermar. Te va a caer un juicio de Dios. Mentira. El que amenaza para que le crean lo que dices. Porque tienes miedo que lo que está diciendo no es verdad. Y que no se lo van a creer. Porque el que habla de parte de Dios. No se preocupa que la gente le crea lo que está diciendo. Y no cambie el mensaje. Si Dios le dijo mira esa pared negra. Y la pared la ve blanca la gente. Pero Dios me dijo a mí que era negra. Pero se ve blanca. Pero Dios me dijo que era negra. El profeta de Dios verdadero no cambia el mensaje. Sostiene lo que Dios le dijo. Y se tendrá que cumplir. Y no tiene miedo que alguien venga y le diga voy a probar si esto es de Dios o no es de Dios. Todo lo contrario. Él mismo dice ve averígualo. A ver si es de Dios. Porque Dios nunca dice mentiras. Amado iglesia. Pueblo de Dios. Cuidémonos del engaño. Los tiempos que vivimos ameritan que usted viva apegado a la palabra. Yo aquí le estoy leyendo directamente de la Biblia. Porque aquí lo dice. Amados. No creáis a todo espíritu. Te lo repito. Dice la Biblia. Amados no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay cantidad de falsos profetas que andan por ahí. Por todos lados. Engañando y siendo engañados. Y muchos están cayendo en ese engaño. Cuídate tú. Guárdate para Dios. Que el tiempo que nos quede demasiado corto. No amada iglesia. Guárdate puro para Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Espero que esta palabra te alerte. Te prepare. Y te cuides tú también. Solo para tu Salvador. Aquí la gloria tiene que ser solo para Él. Solo para Dios. Aquí vamos a hablar siempre lo que dice la Biblia. Y agárrate de la palabra y te va a ir bien. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. En este momento si hay alguien. Que siente que ha estado tambaleándose. O ha estado siguiendo cosas que no son de Dios. Creyendo todo lo que se le dice. Y has terminado todo confundido. Te quieres reconciliar. Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador. Hoy es el momento perfecto para ser. Quiero orar por ti. Dios te va a libertar de toda mentira. De todo engaño. De todo aquello que no es de Dios. Si tú te entregas a Él genuinamente. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús. En este momento. Te pido perdón de lo más profundo de mi corazón. Me duele haberte ofendido. Me duele haberme apartado de la verdad. Y haber seguido Señor espíritu de error, de engaño, de mentira. Perdóname Jesús. Límpiame con tu sangre. Santifícame. Más y más de mi maldad. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias. Por haber llegado a tiempo a mi vida. Gracias Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar por ti. Por ti que te has reconciliado. Que has aceptado. Y por aquellos que están enfermos. Atados. O pasando por cualquier dificultad. Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En este momento. Te presento. A todos aquellos que están reconciliando y aceptando. Límpialos con tu sangre. Rompe toda atadura del diablo. En el nombre de Jesús. Ordeno que sueltes esa vida. En el nombre de Jesucristo. Reprendo todo poder satánico. Que haya tenido atada esta vida. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Glorifícate en sus vidas. Obra con poder y gloria. En el nombre de Jesucristo. Mira aquellos que están enfermos. Hospitalizados. Oprimidos. Atados. En el nombre de Jesús. Recibe liberación. Recibe el milagro. Por las llagas de Cristo. En el nombre de Jesús. Creo con todo mi corazón. Que Dios hace milagros. Gracias Señor. Por haber llegado a tiempo. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. No olvides compartir este mensaje. Con todos tus seguidores. Tus amistades. Para que podamos llevar el evangelio de Cristo al mundo entero. Espero que nos volvamos a reencontrar en la próxima programación. Así es que Dios te bendiga. Este ha sido tu pastor. Siervo de Jesucristo que les ama. David Gutiérrez.